Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo del reto de la base versus apocalipsis Y chicos, hoy me voy a enfrentar a varias transformaciones de Ben Ten e incluso algún que otro enemigo de los alien Así que creo que va a estar bastante chulo, unos cuantos además, creo que hay un total no sé si de 13 o 14 digamos que aliens diferentes Y voy a hacerlo hoy un poco así a modo locura porque es algo que comenté hace tiempo y me dijisteis que sí que queríais Voy a luchar encima de gruñona, ¿sabes? Pues posiblemente va a morir, esto lo sabemos todos, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Una vez al año no hace daño, además gruñona ya sabéis que tiene 7 vidas como los gatos ¿Sabéis? Que si muere hoy no os preocupéis que el próximo día volverá a estar con nosotros ¿Verdad gruñona? Que miras al cielo, que estás mirando el sol, aún queda mucho día, no te preocupes Está asustada, está asustada pero no pasa nada, está todo controlado gruñona, ahí como te quiero Vale chicos, como veis aquí tengo unos cuantos bloques hoy, sí, sí, estáis viendo unos bloques aquí un poco extraños Voy a hacer la construcción psicodélica, ¿sabéis? Un poco rara de colorines Pero es que me apetecía hacerla rara, digo, ¿cómo puedo hacer una construcción hoy de bloques extraños? Pues ahora, con eso, yo creo que va a ser suficientemente extraña Me coloco mi armadura de constructor porque con esta como que construye mejor Y además creo que, fijaos, voy más rápido y todo Entonces, quitamos pues el martillo mismo, sí, y esto, y esto Y chicos, comenzamos, vamos a hacer de día para tener el día completo de nuevo Ahí está, gruñona, deseanos suerte, bueno, a ti y a mí porque hoy va a ser el primer día que te saque Por cierto, otra cosa, he pensado, vamos a quitar este bloque y este Y vamos a hacer el embarco con este que es como de, fijaos, ¿veis? Es como que de peligro de radiación o de algo, ¿sabes? Así chungo Vale, y el suelo va a estar con este bloque No sé si puedo colocar la puerta aquí encima, podemos Y la puerta también va a ser con este, fijaos Mira, 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 qué puerta, no me digáis que no es la puerta más guapa que habéis visto en vuestra vida Hoy puertas, no puertas, digo ventanas Vamos a hacer, mira, aquí, aquí vamos a poner una ventana así en vertical Que creo que puede quedar guay Otra por aquí en vertical también, ¿vale? Y esto, pues, por aquí Vale, chicos, vamos a rodearlo todo Madre mía, tú, eh, yo os digo que, no sé Un poco raro esto de tanto colorín, la verdad, pero Había hecho una vez una así, ¿sabéis? Pero era todo morada Pero esta no, esta es como de muchos colores Vale, gruñona Hoy te vas a quedar, es que sí Hoy te vas a quedar fuera Aunque podría hacer aquí una abertura Vamos a hacer aquí una abertura ¿Vale? Y saldré por aquí, por estas puertas con ella ¿Qué os parece la idea? Vale, de momento ven aquí, gruñona Vámonos a dentro de la casa Vale, cuidado, gruñona No me gruñas a mí, por favor De verdad, eh, eres un poco quejica a veces Vale, creo que se pone el bloque siempre en la misma dirección Vale, sí, fijaos que es solo Más, eh, que es solo más loco Gruñona, a este ladito Pequeña Vale Vale, mira, 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 vas a fliparlo, gruñona, con esta casa Te vas a quedar loca Nunca has visto una casa Tan, eh, iba a decir bonita Pero en verdad bonita no es Pero rara Rara, así Extraña Vale, escalerita doble Gruñona ya está, mmm Palpando lo que se viene Se viene Oh, mira, fijaos la escalera Uh, qué rara se ve, ¿no? Mira cómo mola, se ve el bloque Con la escalera Y hace el mismo dibujo Está chulo, eh Techito colocado Ahí con los, eh El arcoiris estos extraños No sé por qué me ha venido a la cabeza Cuando he pensado en los aliens y inventen Algo así, ¿sabéis? Algo así futurista Eh, trambólico, extraño Así que yo qué sé A lo mejor no pega mucho Pero es lo que me ha venido a la cabeza Y por aquí Las vallas estas así Eh, con el círculo Este también es un poco raro Antorcheamos Y con esto y un bizcocho Pues está toda la casa hecha Vale Pim, pam, pum Vamos a poner las, eh, no Las antorchas de aquí fuera Vale Y les voy a dar El toquecito El toque Este es el toquecito El toquecito Fijaos Psicodélico Vale, chicos Pues bueno Casa completamente hecha No me quiero flipar tampoco mucho más Hombre, ¿sabéis qué hago? Voy a hacer una especie de pasarela Eso sí que lo voy a, mira, fijaos Lo voy a hacer ahora Una especie de pasarela así rara ¿Vale? Por darle un toque diferente Ahí lo tenéis Perfecto ¿Qué os parece? Eh, son como una especie de guías O algo así De, bueno Yo qué sé Lo he hecho por darle un toque diferente Queda raro, eh Sinceramente No sé Pero me gusta O sea, es Ya sabéis que simplona Pero me gusta como ha quedado Con los colores y tal Está chula Mira, gruñona Que me solo pasa ahí dentro Parece que esté en una discoteca Bailando Vale Pues bueno Chicos Tenemos todo esto listo Eh, si os parece Pues yo creo que ya Voy a empezar a Voy a hacer de noche Digamos Voy a hacer el spawn Dentro de la casa Por si muero Ok Y sacamos a todos los aliens De Venten Estupendo, chicos Ya he sacado a todos los enemigos De Venten Por aquí Fijaos Oh, el grande Bueno, que viene por No sé si va a ser buena idea De sacar a gruñona Pero tengo que hacerlo, chicos Yo sé que morirá Vale Todo lo Gruñona Pero No es que muera Ella es que Se va Y luego vuelve ¿Sabes? Gruñona Hermosa mía Uy, que me muero yo solo Bueno Te voy a tener que sacar Uy, como te saco yo ahora Vale Esto va a ser un chiste, eh Gruñona A ver, un momentito Me voy a comer una manzana de oro, chicos Y voy a sacar a gruñona Pues no sé cómo Ven aquí Vamos Ven aquí Vale Es que si la saco así Vale, mía ¿Cómo te van a poner gruñona? Míralo, mira, mira Me estará esperando, tío Me estará esperando Vale Eh, ¿por qué me he muerto antes y ahora no? ¿Tú qué haces aquí dentro? ¿Les puedo dar? Oh, que les puedo dar desde dentro de la casa Vamos, gruñona Vale, de momento así, chicos De momento así Míralo, cuatro brazos Vale Vamos a ir dándoles a todos, chicos Tienen bastante vida Por lo que me va a costar Eh, yo creo que Pues Bastante tiempo, digamos Que matar a todos Pero bueno Se va a intentar, chicos Además Si se pone tonto Pues ya te digo que tengo aquí Unos cuáles Uy, ¿verdad? ¿Dónde están? Ahí está Una especie como de granadas ¿Sabéis? Que las tiraré ahí para Vamos, reventarlos a todos ¡Vamos, chulitos! Yo me diré si alguno de vosotros Eh, bueno O cuántos de vosotros reconocéis A cuántos alien, digamos Y ya me lo diré dejando En los comentarios, ¿vale? A ver Vamos matando Todo lo que se pueda Gruñona Yo saldría Te lo digo en serio Pero es que En cuanto abra la puerta Se van a colar en casa Y esto va a ser muerte tras muerte Muerte tras... Uh, uno, 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 uno Me han dado un golpe Eh... Y me han puesto finísimo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, uno muerto Se acabó la tontería ya Gruñona Tú estás comportando como una campeona Te lo digo Vale Ahí está Vamos Vale, Gruñona Podemos salir Podemos salir Confío en nosotros ¡Salimos! ¡Corre, Gruñona! ¡Corre! ¡Vámonos! Nos está persiguiendo, tío Eh... Nos veo muy mal, Gruñona Las cosas como son Nos veo un poquito mal Bueno, 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 bueno ¡Uy! Mira el cabeza ancha Madre mía, tú Qué careta que tienes Vale Ven aquí, ven aquí, fiera Corre, sube Sube ¡Vamos! Gruñona, dale Vale, vale, vale A Gruñona creo que no le pega, eh Me pega a mí Vale, perfecto, chicos Vamos, Gruñona Primera vez que estoy peleando Encima de Gruñona, eh Esto se merece un like Vale Vete Que me mata, que me mata, que me mata Que me mata, Gruñona Que me mata ¡Oh! No me lo puedo creer He matado ya a Gruñona sin querer La verdad, no, no Tío No pensaba que yo desde Montado en ella pudiera Vale, muerto Pudiera llegar a matarla, chicos Joder, macho De verdad Qué puntería la mía, tío Es que qué puntería Tenía que darle a ella No podía darle al otro No, tenía que darle a ella, tío Increíble lo mío Vale, chicos Bueno Gruñona ha pasado mejor vida Ha muerto Pero no pasa nada, chicos Siempre estará en nuestros corazones Y el próximo día volveremos a verla No os preocupéis que no os vais a celebrar De esos gruñitos tan fácilmente ¡Oh! ¿Te ha gustado esa, verdad? ¡Vamos! Hay que matar al gigante ese, chicos Hay que matar a este como sea Vale Me acuerdo perfectamente del gigante este En un vídeo que subí de Roblox De Ben 10 En el cual me convertí yo en el gigante este Y era guapísimo, ¿sabéis? ¡Oh! Ahí está Era más alto que los propios edificios Una auténtica burrada, en serio Vale, chicos Me quedan menos Esto es así Pero aún me quedan ¡Ups! Me quedan muchísimos, tío Me quedan muchísimos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con esa cara? Vale ¡Perfecto! ¡Uy! Ok ¡Uy! ¡Qué pargue! Bueno, pero sí Madre mía Eso reviento así Reviento, chaval Y a ti a espada Te reviento ¡Buah! Destruido Se me ha hecho de día Matando aliens De verdad que Otro cuatro brazos ¿Pero cuántos sois? ¡Uy! El de fuego, ¿no? El de fuego, tío Solo me faltaba eso Que me quemaras tú Vale, chicos Mucho cuidado Con el de fuego Mucho cuidado ¡Uy! Venga, chicos Por gruñona Esto es por gruñona, tío Por vuestra culpa El último A espada Venga, chulito Con esa cara que me llevas Vamos, muérete Solo me quedas tú ¡Ahí está! ¡Uh! Madre mía Vale, creo que no se me ha escondido Ninguno más por allí Vamos a cargar las armas Por si acaso Pero no, chicos Creo que está todo Vamos a meternos un momentito En la zona de De spawneo Vale Limpio Buenas, chicos Eh... Apocalipsis Soportado Lástima por gruñona Le colocaré una tumba o algo Hasta el próximo día que vuelva Ya sabéis que ella renace Como el Fénix Así que no os preocupéis Aquí está su pequeñita silla Uy, de verdad Y una chuletilla Esto es una pierna de gruñona Bueno, chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Eh... Ha estado la verdad que bastante guay Luchar contra todos Digamos que las transformaciones Y aliens o enemigos De Ben 10 Y nada Cualquier like y comentario Os agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Pobrecita mañana ¡Gracias!